Enseñame a ser tu bondad Quiero agradarte, quiero adorarte Tú has sido fiel y bueno con mi vida Quiero agradarte, quiero adorarte Y al caminar yo sé que vas conmigo ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no amarte? Y hoy Señor, hoy quiero estar contigo Y decirte Dios, ¿cómo no amarte? Enseñame a ser tu bondad Quiero agradarte, quiero adorarte Tú has sido fiel y bueno con mi vida Quiero agradarte, quiero adorarte Y al caminar yo sé que vas conmigo ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no amarte? Y hoy Señor, hoy quiero estar contigo Y decirte Dios Cada segundo de mi vida Puedo ver tu grandeza Amarte es más que una palabra En mi vida obediencia Y ahora con seguridad Y ahora con seguridad Puedo entender Y decirte Dios ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no amarte? Y al caminar Y al caminar yo sé que vas conmigo ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no amarte? Y hoy Señor, hoy quiero estar contigo Y decirte Dios Cada segundo de mi vida Cada segundo de mi vida Puedo ver tu grandeza Amarte es más que una palabra En mi vida obediencia Y con tu fidelidad Y con tu fidelidad Puedo entender Y decirte Dios Y decirte Dios ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no amarte?